Kimberly, hoy Huancayo tiene algo que decirte. Queremos verte lograr todo como una verdadera huanca. Vamos, tú puedes. Los huancaynos estamos contigo cada paso. Tú nos has demostrado que no hay imposibles cuando logras todo. Ay, amiga, tú eres la mejor. Cada día nos inspiras a lograrlo todo. Eres una campeona, Kimberly. Vamos. Gracias por representar esa garra y ese esfuerzo huancayno, Kimberly. Kimberly, tú puedes. Yo confío en ti. Porque en este Mundial de Marcha Atlética no te faltará el aliento. Estamos contigo, Kimberly. Plaza Bea.